¡Suscríbete al canal! Muy bien, sin nada, pero desde hace unos años la madurez me volvió un poco más temerosa. ¿Se va a hacer un pastillero así? ¿Se te puede confundir algo? No. No, y lo que pasó fue que el avión no despegó y entonces querían hacer bajar al pasaje y yo ya estaba planchada. No había quien me bajara, quien me despertara. Me costó un poco entender lo que pasaba. Pero te digo que a mí me gusta venir a este programa porque así hay un montón de gente que me perdona después, porque yo soy de verdad muy despistada. ¿Sos despistada? Muy, muy, muy... Casualmente la última pregunta, antes la de la palomita, tiene que ver con eso. ¿Es verdad que casi intoxicás a tu propia hija y a todos los compañeritos? ¿Por qué llevaste al jardín una chocotorta que preparaste con un ingrediente secreto que hasta ahora se mantuvo... Oculto. ...el secreto? ¿Verdad o falso? ¡Verdad! Pero no, no, lejos de... ¿No los intoxicaste? No, simplemente les pareció horrible la comida. Ah, incomible. Claro, porque... Incomible. Porque uno de los... ¿Qué le puchiste a la chocotata? Decía de la orégano. No, no, no. ¿Pimienta? Le puse una gaseosa en lugar de leche. Ah, no va. Horrible. ¿Por qué? Chorreaba. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Porque me confundí. Salí con el queso crema, las vainillas. Y dije, ¿qué era que más? Una Coca-Cola. Oh, perdón, Coca-Cola. Chocotota, Coca-Cola. Eso sí, que es... Son las perfilas separadas, pero bueno. Es que tengo muchas cosas en la cabeza. ¿Estás estrenando una obra? Sí. ¿Cuándo? El 8 de mayo estren una obra que... ¿En qué teatro? En el Teatro Liceo. Muy lindo teatro. Hermoso teatro. Hermoso, hermoso, hermoso teatro. ¿Con fantasmita el teatro también? No sé, no sé. Ojalá. ¿Cómo se llama? Se llama Buena Gente. La obra... Estoy enamorada de la obra. Toca un tema que tenía muchas ganas de tocar y aspiro a que provoquen el espectador un sentimiento que no siempre a mí como espectadora me pasa y cuando por algo me sucede, me alegra, que tiene que ver con la piedad, digamos. La piedad. La piedad frente a la equivocación ajena, ¿no? Una persona que comete un error y tener piedad ante el error. Sí, y es un... Es muy difícil. Es una historia preciosa de dos... de un hombre y una mujer que empezaron viviendo, compartiendo la infancia en un barrio muy pobre. Uno de ellos que ha escalado social y económicamente. Y el otro se quedó. Y hay una confrontación, pero lejos, debe ser un panfleto que habla de las oportunidades. ¿Con quién es la obra? ¿Estás vos, sí? Está Verónica Ginás, Gustavo Garzón, Silvina Sabater, Marina Velati, Gerardo Otero y con dirección de Claudio Tolcachir, que me dirigió también en agosto. Está muy bien. Entonces, ¿qué día? El 8 de mayo. El 8 de mayo es el estreno. Pisa el frío, está lindo para ir al teatro. Sí, sí. Es un teatro fantástico como el liceo. Sí, tengo muchas ganas. Te agradecemos mucho que hayas venido. No, yo les agradezco a ustedes. Pero antes, la pregunta final es de la palomita. ¡Papita, Raúl! ¡Ay, qué bonita! ¡Hola, mi amor! Es un palomón. Tenemos la pregunta, la voy a sacar John. Pero lo había pintado. Lo había pintado. La palomita, nena. La palomita, venía de... La palomita española. Claro. Si tuvieras que ir, Mercedes, a una cita a ciegas, como las que organiza Gloria. Uno de tus personajes. ¿Con cuál de estos galanes te gustaría encontrarte, Mercedes Morán? A. Silvio Soldán. B. Santiago Bal. C. Nicky Jones. Nicky Jones. Para que me cuente del club del clan. Mercedes, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La admiración de una mujer, dale, toda. Muy linda mujer, además. Muy linda. Caramba.